¡Hola! Esto es un episodio de Pokémon Púrpura, chicos, y en el vídeo de hoy llegamos a Pueblo Mestura Y vamos a enfrentarnos al nuevo líder de gimnasio La verdad es que tengo muchas ganas y mucha emoción a ver que nos encontramos Guau, este barrio está guapo, eh Es como el barrio chino, eh, me gusta, me gusta, uh Bueno, no nos vamos a parar a comer, yo no sé por qué hay tantos restaurantes en las tiendas Porque... no sé de qué sirven, la verdad, pero bueno, en fin Recordad, chicos, vuestro reto es llegar a mil likes, que no estamos llegando ¿Cómo puede ser? Más de 10.000 personas viendo estos Episodios cada día y no llegamos a 1.000 likes Maldita sea, para el vídeo y deja un like No olvides activar la campanita para no perderte Ni un episodio y hablando de eso Ayer no hubo episodio Porque YouTube tuvo un error Y el vídeo yo lo subí por la mañana Y por la tarde aún no se había No estaba listo para publicar, no estaba renderizado No estaba en HD, así que no pude Hacer nada, lo siento mucho, pero ya sabéis que Publico episodio diario y ¿dónde está el gimnasio? Vale, por aquí Así que bueno, no he podido leer ahora los comentarios Del vídeo anterior porque no hay vídeo anterior publicado Pero bueno, entonces hoy no voy a poner Ningún mote a un Pokémon, pero recordad que Necesitamos un mote, antes de entrar al gimnasio Necesitamos un mote para Vagon, ¿vale? Para este Pokémon Tan agradable y tan amigable Para este futuro Salamence, necesitamos Un nombre, así que todo el mundo va a dejar un nombre para Vagon En los comentarios, y recordamos Que estamos con el Super equipo de siempre que es Lechugino, Arbustín Donald, Panini y Baby Shark A tope máquina Vamos a ganar este gimnasio Let's go En el episodio de hoy vamos A full Vamos a full piñón A por esa victoria Y dejadme en los comentarios Dónde vamos en el siguiente Si vamos a otro gimnasio Vamos a hacer la senda legendaria Que también hay que ir a luchar con los del Team Rocket Pero eso es un poco más rollo, ¿no? Vale Hola Tekendo Soy yo ¿Quién soy? ¿Qué tal vas con los gimnasios? Bien ¿Cuál tienes en el punto de mira ahora mismo? No me digas Pero si me he quedado aquí al lado Mira tú por dónde Me voy a pasar por allí a ver qué tal se te ve Uf O un combate convencía Deja ya de combatir Y hazte ya a mi novia A ti te quería llover Muy bien Así que ya he superado dos gimnasios, ¿eh? Qué guay Mira cómo brillan esas medallas Y veo que este es el que has elegido como tercero Conociéndote seguro que todo irá bien Pero la verdad es que no te vendría mal calentar un poquito antes ¿Qué? ¿Echamos un combate? Sí Te voy a reventar No sé si lo sabías Pero te voy a reventar Venga, a combatir se ha dicho Vayamos a la arena de combate Que no es plan de liarla aquí Hombre, claro ¿Qué Pokémon tenía esta tía? Había cogido un Quaxly, ¿no? Que sería ya un Quacualaba Y no sé qué más Pokémon tiene, sinceramente No tengo ni idea Pero ahora lo vamos a averiguar Yo creo que esta tía al final Será nuestra novia No, no sé, la verdad, no sé Antes de afrontar un gimnasio Siempre visitaba la arena del combate local Ayuda bastante a saber No me cuentes milongas Que soy muy fuerte Que te voy a desintegrar Lo siento, venga Va, va, va Luchamos, luchamos Ah, que vamos a luchar aquí en medio en la calle ¿Cómo? No quiero ir a una arena O no sé qué No espera Otro combate productivo ¿Qué? Pero ¿por qué luchamos en medio de la calle? Vaya birria, ¿no? Yo quería luchar en plan En, no sé En un sitio guapo Rockroof Cuidado Tipo roca Tipo roca Le reventamos Vas a probar ¿Qué hace? ¿Qué me está contando? Que me lo voy a desintegrar Al Rockroof este Me lo voy a cargar De un toque De un toque Me lo voy a cargar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Golpe crítico Que no puedes conmigo Mencía Por cierto chicos Si hay alguna serie Que queráis que pruebe Próximamente Dejadlo en los comentarios Porque me he comprado Un ordenador nuevo Con super gráficos Y puedo jugar ya Cualquier juego En 4K Full HD Super zulo Así que tengo ganas De hacer alguna serie nueva Super fresca Porque bueno Esto es en Nintendo Entonces quiero algo en PC Va a sacar a Paumi Paumi es eléctrico ¿No? Voy a poner a Baby Shark A ver si me deja controlarlo O pasa de mí Vamos a verlo No sé si me hará caso La verdad Vamos a verlo ahora Baby Shark Puedo O sea Me hace en casa Hasta el nivel 30 Y él lo capturé antes Yo creo que me hará caso ¿No? Que guapo De Baby Shark Como mola Dios Paumi es minúsculo Tío Bucle arena O terra temblora A ver esto que es Envuelve al objetivo En un violento remolino de arena Que le inflige daño De 4 a 5 turnos No este Este Terra temblor Vale Me hace caso Nice 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 Buenísimo Poca broma Que es uno de mis Pokémon favoritos El Gible Que se convertirá en Ay ¿Cómo se llama? Quagswell Cambiamos de Pokémon Y pillamos a Lechugino ¿Cómo se llama? Gible Gavite ¿Y cómo se llama el último? Ay Se me olvidó de la cabeza Estoy súper empanado El primero es Gible Este es Gavite ¿Y el último cuál es? No me sale ahora No me lo creo Es el que tiene cabeza de tiburón Madre mía Qué desastre de Gendo Qué cabeza Vale Vamos allá Oh Qué mono ¿No? Bueno Que me lo cargo de una Vaya Es que Le saco el doble de nivel Ah Terra cristalización Pues no te va a servir de nada De absolutamente nada Lo siento Te vas a ir para la lobby Venga 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 Let's go Taka taka Y tuku tuku Pim pam pum Bocadillo de atún Es que además se hace tipo agua O sea Terra cristalización Agua ¿A dónde vas? Si se hiciera por lo menos Tipo planta o algo Pero nada Mira qué guapo Uy qué guapo La animación Mola mucho la animación Ya está Venga Déjame Déjanos ya Luchar con los mayores Mencía Uy Pobre Cuacualaba O cuacuabalo Como se llame Adiós La gracia es que mi Pokémon Tiene como una especie de ojo Que va por encima de su cabeza Es un poco raro Venga 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 Maduras A pasos agigantados Sí Venga 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 Que supongo que ahora me darán a hacer el examen del gimnasio Solo tienes dos medallas Pues combates que no veas Si da gusto combatir Te lo mereces Bla 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 Muy bien Me ha dado tres curas totales Perfecto Muy bien Me han entrado ganas de repetir Pero como campeona que soy Debo tener paciencia y pasar en otra persona Venga Que sí Venga Que no me vas a ganar en tu vida En tu vida No me vas a ganar Suerte en el examen del gimnasio Qué pereza lo de los exámenes del gimnasio No me podrían dejar directamente combatir con tres o cuatro chavales Y ya está Es que lo del examen es un rollo Venga Vamos a hacer el examen Vamos a hacer el examen Bienvenido al gimnasio de Pueblo Mestura Muy bien Antes de nada Debo inscribirte como aspirante Te llamas Tequendo Sí Buen bigote amigo Me gusta Te has afeitado bien Si quieres desafiar al libro del gimnasio laureano Debes aprobar primero el examen del gimnasio Vale Y te estarás preguntando ¿En qué consiste? Muy sencillo Pedir una comanda secreta ¿Eh? Para aprobar debes ir al mesón del tesoro El establecimiento más popular de Pueblo Mestura Y pedir la susodicha comanda secreta En estos momentos hay otros tres aspirantes además a ti haciendo el examen Muy bien Tenéis que enfrentaros en combate Y el que pierda deberá revelar su pista al vencedor Una de las reunidas de las pistas Cada aspirante deberá pedirle al camarero la comanda secreta Muy bien No me cuentes milongas Venga Tequendo, tu pista es la siguiente A gusto del cliente habitual Si hay que pedir el menú, ¿no? Te recomiendo que hables con algún cliente asiduo al mesón Jolín, qué pereza Qué pereza me da Venga, vámonos Vamos al mesón ese Yo solo quiero una medalla e irme ya de este pueblo Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos A ver El mesón ese, ¿dónde está? O sea, se supongo que está en el mapa Está en el mapa, ¿no? Está en el mapa A ver, pueblo de Mestura Mesón, aquí Mesón del tesoro Vamos Está por ahí Perfecto Vámonos Supongo que será la panadería esta No Ya has llegado a tu destino Será aquí, ¿no? Sí, es aquí Aquí Prueba el mesón del tesoro Muy bien Vamos para adentro Supongo que Podrás hacer cosas dentro, ¿no? O sea, no será solo de pedir bocatas Dios, es gigante Guapo Me está entrando hambre Buenas Están haciendo el examen de gimnasio, ¿verdad? ¿Ha reunido ya todas las pistas sobre el comando secreto de Mestres Oro? No Pide la comanda secreta Vale, muy bien En ese caso te tomo nota ¿Qué va a ser? No, 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 no lo sé No lo sé No lo sé Tortilla ¿Para cuántos comenzales? Uno ¿A qué punto quieres el fuego? Medio Bajo Estilo Ascuas ¿Algún aderezo? ¿Pero esto qué es? Que eso he rayado Perfecto Enseguida te lo traigo ¿He ganado? ¿Es el examen o algo? No estoy entendiendo nada O sea, hay que preguntarle a la gente, ¿no? Es una comanda normal Vale O sea, tengo que preguntar a la gente Vale, ahora lo entiendo Vale, hay que preguntar a todo el mundo Y ir combatiendo Vale A ver He oído que me son Vale, este no me dice nada Siguiente A ver esta Una comanda secreta Dices, no sé de qué me hablas Vale, ñam, ñam A ver Slurp ¿Eres cliente habitual? Ahora que lo dices La verdad es que vengo mucho por aquí Si estás haciendo el examen de generación Por casualidad Te diré Limón Limón Un chorrito de limón Vale Ya sabemos lo del limón Siguiente Bienvenido Vale, este no me dice nada Riquísimo A ver este Este no me dice nada ¿El camarero dice algo? ¿Se puede pedir algo al camarero? No No se puede decir nada Vale Seguimos Limón, eh Que no se los imagina Es que ahora se me olvida Y no me acuerdo que es limón Que hay que pedir Uy, un gordito Un gordito Vale, este no me dice Dios, está lleno de gente, tío A ver este Está claro que como aquí No se va a comer en ningún sitio Se rumorea que aquí es posible Cambiarse a tipos de los Pokémon Y además la comida está Para chuparse los dedos Vale ¿Y cómo subo ahí arriba? ¿Cómo subo ahí arriba? O sea, no sé cómo subir ¿Por aquí? Aquí no puedes montar ¿Y cómo subo ahí? Pero si no puedo subir Por aquí Escúchame No puedo O sea, no puedo hacer nada ¿Cómo lo hago? Señor Que no sé No sé, no sé A ver Buena Estás en el extranjero ¿Verdad? Vale No Si tengo que subir ahí arriba ¿Pero cómo subo? Que no Que no quiero Que no quiero De verdad No quiero No quiero Me están poniendo nervioso No quiero Vale Como narices Puedo preguntarle a más gente Si no puedo subir Me tengo que ir de aquí Entonces, entiendo O sea, no me dejan subir Literalmente no hay forma de subir ¿Eh? Lo habéis visto No hay forma O sea, yo no sé por dónde van los Los comensales La verdad No tiene sentido Vale, pues nada Me voy Supongo que tendré que hablar Con gente del pueblo Porque Porque aquí no me dicen nada ya Así que voy a salir Y hablar con la gente Tío, vaya rollo de examen De verdad O sea, me ponen nerviosísimo Estas cosas Que me hagan un puzzle Dentro del gimnasio Pero no ir paseando Para hablar con la gente Vale, este no me ha dicho nada Igual tengo que ir Por la parte de atrás Vamos a ver si puedo ir Por la parte de atrás No es que tampoco parece Que por la parte de atrás Se pueda entrar Una birria Es una birria Nada, estoy nerviosísimo Ahora mismo Estoy cabreado Vale, esto es nada A ver si hay alguien más Por aquí que me diga algo Niño, no Pues nada Voy hablando con gente por aquí A ver A ver este Voy a superar el gimnasio Muy bien Tengo que luchar, ¿no? Para que me dé una pista Supongo Vale, hay que luchar Para que me dé la pista Vale, ahora lo entiendo Tengo que ir luchando Contra niños ratilla Que hay por el camino Como la estudiante Azucena Volarles la mocha Y luego continuar Gumshoes Ok, Gumshoes Ven aquí Que te des Te integre Buah, está a bastante nivel ya Nivel 34 Está a bastante nivel aquí Esto ya no es moco de pavo Aquí me pueden ganar Para casa Para casa Gumshoes A ver que me saca ahora Ya está Vamos Va a sacar a Grident Grident de qué tipo era No me acuerdo Pero voy a dejar a este Que es muy fuerte Grident Es la especie de ratilla Es la evolución de Scoobet Es la evolución de Scoobet Truco floral Truco floral está muy chetado Está muy chetado Porque siempre hace crítico Golpe crítico Bien Contraataque Buah, me revienta Me ha desintegrado Con un contraataque Pero ¿y por qué tiene contraataque Este Pokémon, tío? Bueno, vamos a sacar a Donald Donald La tope máquina Vaya querido que tiene el Scoobet Buah, y está la montaña helada ¿Habéis visto? Me apetece ir a la nieve Me apetece ir a la nieve Tengo ganas Cabezazo zen Yo creo que me lo cargo Con un cabezazo zen, ¿no? Toma ¿Qué? Le he quitado poquísimo, ¿eh? Buah, están chetados estos, ¿eh? Aquacola Aquacola sí va Aquacola Toma Ha evitado el ataque No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía, bro ¿Por qué es tan difícil este bicho? Oye, ya vale, ¿no? Parálisis No me lo puedo creer Qué auténtico desastre Aquacola A tu casa, crack Adiós, Grident Ah Buenísima Vale ¿Quién quiere aprender Golpe fantasma? A ver ¿Quién? Uh, Brambling Vale, ¿por qué? ¿Por qué? A ver Eh, por semilladora A ver Golpe fantasma ¿Qué hace? El usuario desaparece En el primer turno Y ataca en su objetivo En el segundo Permite acertar Aunque el objetivo Esté protegiéndose Vale, 90 Infortunio Ataca que causa daño A los objetivos Que sufren problemas de estado Voy a quitarle Infortunio, creo Sí, ¿no? Voy a quitarle Infortunio O mejor Semilladora Nada, infortunio Semilladora no está mal Eh, no está mal A ver Sí Sí Voy a quitarle Infortunio Es lo mismo Pero mejor, ¿no? Perfecto Muy bien Adiós Dime a la pista Dime a la pista Dime a la pista, niña ¿No me da a decir la pista? Es broma ¿No me dice la pista? Eh Bueno, aquí tienes Un intruso en la heladería ¿Qué? ¿Cómo que un intruso en la heladería? ¿Qué está diciendo? Tío Me está rayando mucho este examen, eh Estoy muy rayado Este tío habla A ver Na, 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 na No Vaya ruina, tío Vaya ruina ¿Con quién tengo que hablar ahora? A ver Con este señor No Esta señora No Estos niños No Esta No No me lo puedo creer No Esta niña quiere luchar, supongo Ah, espérate Que tengo uno muerto Espérate Que tengo uno defenestrado Oye Me está poniendo muy nervioso este Pokémon Este gimnasio, eh No me está gustando nada Vale, vamos a curar Y seguimos Este buscar pistas es un rollo que flipas No me gusta nada Estoy nervioso, chicos Estáis sufriendo conmigo Yo estoy sufriendo Estoy sufriendo y mucho Venga, dejadme en paz Estoy hasta cabreado Imaginad lo que digo, eh A ver Aquí, hola Nada Este no me dice nada Jolín Hiperpoción Estos niños me dicen algo No Tengo que hablar con todo el mundo del pueblo En serio A ver, este ¿Vas a sierra en la pada? No, no voy a sierra en la pada Déjame en paz A ver, esta tía ¿Qué quería comer? No Este tío no habla Este tía de aquí Hola Mi grid No sé qué, no sé cuántos No me interesa Pueblo de Mestura Este pueblo se ha convertido Na, 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 na De verdad Ah, tío, que nadie me dice nada Hola, ¿qué te pongo? ¿Cómo que te pongo? Nada No me pones nada Anda, prueba una Que no Que lo que quiero son pistas Qué buena pinta Ya está No me dice nada No me dan nada aquí Hola ¿Qué rico? ¿Te apetece uno? No No me apetece nada Reflejo No, paso a esto Tío, de verdad No entiendo nada A ver, niña Bueno, aquí tienes Un intruso en la heladería Pero ¿Pero cómo que un intruso En la heladería? ¿Pero cómo que un intruso En la heladería? ¿Eso qué tiene que ver? De verdad que No estoy rayado Voy a luchar contra esta tía Pero No entiendo nada ¿Cómo que un intruso En la heladería? ¿Pero qué me estás contando? Si no había nada de helados Había que pedir limón O tortilla O huevos Pulsarín Este es tipo normal, ¿no? Contra el tipo normal Va bien el tipo de lucha Si no me equivoco Pero bueno A ver cuánto le quito ¡Dios! Lo he desintegrado Tú, espectacular, ¿eh? ¿Vale? Ya no tiene nadie más ¿Ya está? Vale, dime la pista, ¿no? La pista Una penumbra rodeada de escaleras ¿Qué? Sí, es esto, ¿no? Es esto Una penumbra rodeada de escaleras Es esto, ¿y qué? ¿Y qué? Y esto hay una inscripción ahí dentro ¡Llamarada! Vale, vale Lo de la heladería Entonces tengo que ir a la heladería Y hacer algo en la heladería Entonces, ¿en la heladería? ¿Una intruso en la heladería? ¿Qué clase de pista es esa, tío? ¿Qué clase de pista es esa? Un intruso en la heladería Pero, ¿qué heladería? Y se pone a llover Lo que me faltaba ¿Esto es una heladería? No Un intruso en la heladería A ver, la heladería es esto Pero aquí no hay nada de intrusos ¡Qué intruso! ¿Habrá alguna pista por aquí? ¿Por aquí puede ser? No, ¿no? No estoy entendiendo nada Un intruso en la heladería ¿Qué me estás contando? ¿El niño este? A ver Sí, ¿no? ¿Me dice algo o no? A ver, aquí, en la papelera No No hay nada en la heladería Aquí En la planta No hay nada Pero qué intruso Ni qué milongas Estoy muy rayado, ¿eh? Que no sé ni qué decir Ahora, ¿hay otra heladería, acaso? ¿Esto qué es? Esto no es la heladería Esto tampoco es la heladería Ah, otra para luchar Venga Llamarada y limón, ¿eh? Llamarada y limón Eso ya lo sabemos Venga Venga, Fidel Dame una pista buena, por favor Dunspar Vaya birria ¿Qué es, tipo bicho? Pues vamos a tope Me está dando un parraque con este gimnasio Yo pensaba que nos lo íbamos a cargar de una Y madre mía, qué desastre Vale, va, siguiente Ya vale Ok Igual la heladería es eso que hay ahí enfrente, ¿eh? Venga, dame la pista ya Pista, 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 pista La voz del Pokémon Pájaro Azul ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando, tío? Sin reservas ¿Esto es la heladería? No hay nada aquí No hay nada Un pájaro azul ¿Qué pista me ha dado este tío? La voz del Pokémon Pájaro Azul ¿Qué clase de pista es esa? Pica, pica ¿Qué me estás contando? ¿Qué pájaro azul? ¿Qué estás diciendo? No entiendo No entiendo nada, ¿eh? Del pájaro azul ¿Qué pájaro azul? ¿Qué dice? No entiendo nada, ¿eh? O sea Me estoy rayando a muerte Un churrito Que no quiero un churro Este niño me dice algo No O sea, ya me han dado las tres pistas Vale ¿Y ahora qué? Si no entiendo ni una A ver ¿Te has pasado por el mensaje del tesoro? Tengo entendido que... ¿Qué me estás contando? No entiendo nada Estoy cabreado, ¿eh? O sea, estoy muy disgustado ¿Dónde hay un pájaro azul? ¿Que no veo nada de un pájaro azul? ¿Qué pájaro azul? ¿Se puede entrar aquí? No se puede entrar Muy bien No se puede entrar No entiendo O sea, de verdad, de verdad Estoy cabreado No entiendo nada Una heladería y un pájaro azul ¿Me lo explicas? O sea, que hay algún pájaro O una heladería No hay nada aquí A ver Es que no tiene sentido Tío, no tiene sentido A ver Hubo rotos Tortilla Croquetas Pescaíto frito Será pescaíto frito Vale Esto no tengo ni idea Uno Esto es llamarada Llamarada Y limón En la primera y la segunda pista No sé Lo del helado Lo del hielo Y el pájaro azul No tengo ni idea O sea, no tengo ni idea ¿Qué es lo del helado, tío? Que no hay nada Es que no sé qué más hacer Os lo prometo Estoy bloqueado Estoy sufriendo ¿Qué pájaro azul? ¿Qué intruso en la heladería? ¿Qué me está contando? ¿Qué? Estoy muy cabreado ¿Esto es una heladería, acaso? No Es que si supiera uno de los dos Por lo menos El otro puedo intentar adivinarlo Es que esto no son heladerías A ver ¿Esto es una heladería, acaso? No Lo del pájaro ¿Ese qué es? No lo entiendo Vale, espérate Aquí no habíamos venido nunca Aquí nunca Aquí nunca habíamos estado A ver Este me ayuda Esta A ver No Ya Estoy muy rayado Brochetas No quiero brochetas Señora, déjeme Vale Aquí donde puede haber algo No lo sé Con esta persona Con esta persona no puedo hablar ¿Por ahí se puede ir? No No entiendo He recorrido todo este pueblo De arriba a abajo No sé No sé El pájaro azul Es este, ¿no? Pero es este el pájaro azul Es este Paranchín, paranchín Este es el pájaro azul Voy a mirar una guía, chicos Voy a mirar una guía No me quiero ir de aquí Sin pasarlo O sea No puede ser esto Dame un segundo Que miro la guía ¿Cómo se llama este pueblo? Pueblo Mestura Vale Examen Pueblo Mestura No me lo puedo creer Que no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Estoy rayadísimo A ver Eh Delante de los helados Vamos a Mira lo de los helados Vamos a ver lo de los helados Mirad Lo de los helados Se supone que lo de los helados Lo estoy viendo Y está A ver Lo de los helados Está por aquí Vale Y me dice que la pista Está delante ¿Cómo que la pista está delante? Cuando vayas allí Además de helados Te encontrarás un elemento extraño Esto era, chicos Onigiris a la parrilla No me lo puedo creer Es que no he mirado No he mirado Espectacular Vale ¿Qué más? Onigiris Vale ¿Y ahora qué? Eh Ah Vale, vale Tío, se ha súper complicado, eh Vale, vale Mirad lo que dice el pájaro este Mirad lo que dice Mirad lo que dice Parlanchín 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 ¿Y qué dice? Tirado, tirado Tiene que decir algo más Pa' dos Eh, os prometo Que me ha parecido súper difícil, eh No llego a mirar Cómo se conseguía Y no lo consigo, eh No lo llego a mirar Cómo se conseguía Y no lo consigo O sea ¿Por qué lo han hecho tan difícil? ¿Por qué no lo han hecho tan difícil? ¿Era necesario hacerlo tan difícil? Me pregunto, eh ¿Os lo habéis pasado? ¿Os lo habéis pasado solos? ¿Os habéis mirado algún truco? Me ha parecido súper difícil, eh O es que a lo mejor He grabado demasiado temprano Y estoy medio dormido Puede ser Venga, gimnasio Listo ¿Qué va a ser? Onigris a la parrilla Pa' dos De amarada ¿No? Y con limón Madre mía Vaya ruina, eh Vaya ruina Ahora tengo un hambre Y quiero comerme ese plato Tiene una pinta buenísima Buenísima Onigris parado Estoy de amarada de limón ¿Y ahora qué pasa? Brum Era falso Se ha convertido en un ring de combate Enhorabuena Pero probar el examen del gimnasio De hecho está A luchar a nuestro líder Buenísima, amigos Aprobado Esto de los gimnasios Es una virrea, tío Esto de los exámenes De verdad Esto no me gusta Es la única cosa que no me ha gustado O sea Tío, mucho rollo Mucho rollo Vale, pues Mañana nos enfrentaremos Al líder del gimnasio Vamos a llegar a mil likes Por una vez, chicos Va, no es tan difícil Dejad un like Confío en vosotros Cuando esté el episodio Lo pondré aquí Si no, clicad en este vídeo Que os va a encantar Nos vemos mañana Porque este episodio Ha sufrido mucho ¡Aaah!